Don Armando Broncas Don Armando Don Armando Don Armando Don Armando Y de gasolina. Ah, y pipas. ¿Pipas? Sí. ¿Qué sirios tienen pipas, señor? Ah. Vendeme una como la de la Pemex. ¿Cómo dice? Sí, una pipa. La quiero como la de la Pemex. Pero por tanque grande. Don Armando, perdóneme, pero las únicas pipas que tenemos son estas. De las otras, ¿no? Lo ves, viejito. Te estás burlando de mí, viejito. Me odias, ¿verdad? Pues de una vez vamos a darse un... No, no. ¡Qué guapo! ¡Brótale! ¡Qué guapo! ¡Venga, don Armando, por favor! ¡Ya! ¿Qué, qué, qué? ¿Ya qué? Oye, don Armando Broncas. Te voy a ser franco. Sí. Empieza a enojarme, ¿eh? Ándale. Y basta de provocarme. Sí, ándale, ándale, ándale. Por última vez, señor, le quiero decir a usted que aquí vendemos artículos de fumadores. Pues por eso quiero unos zapatos del siete y medio. ¿O qué crees que los que fumamos... Eh, no, no. No, no tenemos derecho a zapatos, ¿o qué? ¿Eh? ¡No, no! ¡No, no, no! No. No, no. Gracias por ver el video.